Cuaresma en Guatemala En la cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La iglesia nos invita a vivir la cuaresma como un camino hacia Jesucristo. Escuchando la palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo buenas obras. No se pierda en esta cuaresma las transmisiones en vivo y en diferido de los cortejos procesionales del departamento de Zacatepeques a través de Star Channel, Canal 99. Aprendamos juntos a conocer y apreciar la cruz de Jesús para alcanzar la gloria de la resurrección. ¡Suscríbete al canal!